¡Claro que hay sus requisitos que ellos piden, no derrubar el monte, tratar de no matar los animales, y a veces tengo problemas un poco por el tigre. El tigre el año pasado me mató como unos 20 potrillos, y ahora me dolían los potrillos, los hijos de la tierra, sin embargo los terneros no me duele mucho que coman terneros, pero los potrillos me dolían, me deshice de toda la tropa de animales que llevo, como cuando aprende a comer el potrillo, él ya no come terneros, no come otra cosa, él quiere ser los potrillos, se gusta más.